¿Cómo están mis queridos estudiantes? Espero que tengan un excelente día. Ahora vamos a continuar nuestras clases de Photoshop y vamos a trabajar con la corrección de las imperfecciones en nuestras imágenes, en nuestras fotografías. Para ello vamos a utilizar dos herramientas, dos herramientas que son adecuadas para este tipo de trabajo. El uno es el tampón de clonar y el otro es el parche. Y bien, lo que vamos a hacer ahora es escoger una foto adecuada para este tema, que lo tengo por acá, archivo, abrir y voy a escoger esta imagen. Le doy OK, es una foto antigua y vamos a empezar a corregir todas esas imperfecciones que tiene tanto en el fondo como en la propia imagen de este señor. Primero voy a utilizar la herramienta tampón de clonar, la selecciono, luego me voy en la parte de las opciones de la herramienta, que si ustedes pueden ver apareció una cantidad de opciones que tiene la herramienta para poder trabajar, ya sea en la opacidad y el tamaño. Voy a definir el tamaño de mi cursor o mi pincel, que se llama acá, quiero que tenga una dureza mínima y no puedo tener una forma dura de mi pincel, sino todo lo contrario. La forma difuminada que vaya a tener mi pincel hace que se complemente con su fondo y la corrección sea mucho más adecuada. Entonces voy a tomar un tamaño de 40, está bien, y voy a empezar a corregir. Voy a ir a mi navegador, si ustedes pueden ver, lo acerco, lo alejo, para eso me sirve mi navegador, lo acerco un poco para poder trabajar mejor. Y con el espaciado y un clic hago la opción de la manito. ¿Cómo trabaja esta herramienta? Pues bueno, básicamente escojo el lugar saneado de la imagen, ya, para clonarlo. ¿Cómo lo voy a clonar? Apretando Alt y dándole un clic. Entonces, ¿qué es lo que hace? Capta el sector saneado, ¿no es cierto? Y voy a los lugares que están con defecto, que va cubriendo ese tipo de imperfecciones. ¿Qué es lo que tengo que tener cuidado yo acá? Es que el lugar clonado sea de la misma tonalidad donde voy a subsanar las correcciones, para que no se note demasiado. Esto básicamente, esta herramienta es tomar la muestra Alt y clic sobre las imperfecciones. Clic sobre las imperfecciones. Es una forma repetitiva. Clic, 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 clic. Voy curando cada una de las imperfecciones. Ahora, también puedo aumentarle de tamaño para avanzar un poco mejor, pero tengo que tener un poco de cuidado, como les digo, por el tema del fondo. Esto no tiene mayor complicaciones, no tiene otro misterio. ¿Listo? Tomo la parte sana para ir a la parte que está dañada y lo voy corrigiendo. En esta parte de aquí, por ejemplo, me llama la atención, lo que hago es tomar una parte clonada entre el abrigo y el fondo para después recorrer. Y si ustedes se fijan bien, ¿no es cierto? La parte clonada está también con esa división y la coloco justamente ahí. Como ven, corrigió esa imperfección en el lugar que estaba. Voy a también utilizar la otra herramienta que me ayuda a poder subsanar. Esto trabaja de otra manera. Ya lo van a ver ustedes. Elijo la herramienta parche. Yo con un clic sostenido, con un clic sostenido, selecciono la parte dañada de la foto. Con el clic sostenido, lo arrastro hasta la parte que está sana. Y si ustedes ven, en la selección se corrigió. Lo mismo hago aquí, en esta zona. Y voy así, es mucho más sencillo. Pero lo que hay que tener cuidado, por si la clonación me toma otro tipo de muestra. El tampón de clonar, por ejemplo, es mucho más minucioso, mucho más cansador. Pero es mucho más exacto a la hora de la clonación. Mi selección depende del lugar dañado. Esta herramienta es excelente para avanzar. Para los que no tienen mucha paciencia, se avanza mucho más rápido. Esta parte creo que ya quedó bien. Aquí hay una manchita más. Hay unas pequeñas imperfecciones en el abrigo. Y ahora podemos ver la diferencia entre nuestra imagen original y nuestra imagen actual. Nuestra imagen original, el antes y el después. Y eso, como ustedes ven, hemos logrado a través de esas dos herramientas. Cada una tiene una particularidad diferente. Eso es todo por ahora. Practiquen. Vayan seleccionando o vayan consiguiéndose fotos antiguas de la familia. Y traten de ir practicando una y otra vez. En el Photoshop es así, es con la práctica que uno llega a dominar esta herramienta. Gracias.